Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Diario de un Leno Labrego y a un nuevo vídeo en el que os voy a hablar un poco de la experiencia del uso de la fibra de coco en los semilleros. Esta temporada por fin me he decidido a probarla. Tenía un poquito de miedo de hacerlo sobre todo con los semilleros. Ya sabéis, el inicio de los semilleros es el inicio de la temporada y empezar con algo que no conoces y que no has usado en otras ocasiones, pues siempre asusta un pelín, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento con el uso de este sustrato en los semilleros y os voy a contar mi experiencia. Como veis, viene un bloque muy interesante porque viene muy compactada y además es muy fácil de guardar, sobre todo para la gente que realiza sus semilleros en interior o los que tenéis un maceto huerto, pues es un sustrato que podéis almacenar en un espacio reducido. Viene, ya os digo, muy compactada y lo que tenemos que hacer es descompactar este bloque, que la verdad es que es bastante difícil de hacerlo porque hay que aplicar bastante fuerza o utilizar un cuchillo pues para ir quitando quitando trozos. Después el uso es muy sencillo porque lo que tendremos que ir haciendo es ir colocando la cantidad más o menos que necesitamos de fibra de coco en un recipiente en el que vamos a añadir agua. Mi recomendación que vayáis añadiendo agua poco a poco porque después si os pasáis con el agua vais a tener un sustrato demasiado empapado que tenéis que apretujar con las manos para eliminar ese exceso de agua, mientras que si lo vais haciendo poco a poco podéis corregir porque si aplicamos poca agua podemos añadir más, pero si nos pasamos después es más difícil quitarla. Por lo tanto añadimos agua poco a poco a la cantidad de sustrato que queremos hidratar y vamos a conseguir un sustrato pues ya listo para hacer los semilleros como podéis ver aquí en este recipiente que tengo ya, la fibra de coco hidratada y que ya empiezan a germinar algunas semillas. Aquí tengo semillas de tomate y ya veis que van creciendo muy bien. La verdad es que la fibra de coco tiene unas ventajas muy interesantes porque primero aunque la veis así de compactada una vez hidratada no vuelve a compactarse y por lo tanto hidrata muy bien, es decir, retiene muy bien la humedad pero también drena muy bien el exceso de riego porque va a estar húmeda pero no va a estar encharcada. Por otro lado va a favorecer la aireación y la oxigenación de las raíces que es lo que más nos interesa ahora mismo porque ahora mismo en los semilleros lo que nos interesa es que se desarrolle sobre todo las raíces que las raíces crezcan fuertes, sanas y que se expandan por todo el sustrato pues para que después la planta tenga un buen sustento, que tenga un buen bien. Por lo tanto para la realización de los semilleros la estoy viendo muy muy adecuada. Así que mi experiencia es muy positiva y como podéis, como habéis visto en el vídeo pues hidratarla es muy sencillo y preparar los semilleros pues como cualquier otro sustrato o sea no tiene mayor ciencia. Coger el recipiente que queremos, echarle el sustrato, las semillas, tapamos un poquito, regamos y a poner en un sitio bien iluminado para que nuestros semilleros crezcan fuertes y sanos. Fijaros, han pasado 20 minutos, he incorporado un poquito más de agua de la que añadí inicialmente y 20 minutos después tenemos esta cantidad de fibra de coco. Fijaros, esto da para unos cuantos semilleros. Con las manos vamos ayudándole a que se vaya deshaciendo los trozos más grandes pero la verdad es que según se va hidratando pues es muy 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 sencillo descompactarla. Bueno, pues nada, a probar esta fibra de coco en vuestros semilleros que ya veis que está genial. Un saludo de Juanjo desde Galicia aquí en Diario de un Neno Labrego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!